Llevo ya unos meses recorriendo la Argentina, dando a conocer un poquito la diáspora, los centros vascos, todos esos descendientes que han escrito la historia argentina y bueno, decidí abrir un canal de YouTube como tesis de mi carrera. Estoy haciendo comunicación audiovisual allí en la Universidad del País Vasco. Y sí, llevo ya casi dos meses viajando por Argentina, entré en Entre Ríos-Paraná y fui bajando desde Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, La Plata... Y ahora recientemente eso, Bahía-Biedma, aquí y mañana me voy ya para Comodoro. Pues si bien la intención era finalizarlo ahora en junio, se van abriendo los caminos, hay mucha extendencia en toda América Latina y de aquí voy a subir por Chile, Perú, Colombia, Venezuela, así que nada, voy a alargar un añito más y voy a presentar al año que viene. La cosa fue que me apetecía dar a conocer esto, que allí no es tan conocido entre los jóvenes, porque quizá el medio en el que llega no es el habitual, o sea, es la televisión lineal, donde los jóvenes quizá no tenemos tanto... Entonces decidí hacerlo en algo más global en los jóvenes, que es el YouTube, y mis ganas de seguir conociendo y de viajar fue como... Bueno, ya está, con 22 añitos, ¿lo hago ahora o no lo hago? Y es lo que me impulsó. Estuve a Jersey, me ofrecieron ir a una escuela a hablar de esto, del trabajo que estoy haciendo, del recorrido, y al final al tener 22 añitos, para los jóvenes 17 era como un poquito de incentivo. Y bueno, es lo que hice, fui y hablé durante hora y media, muy a gusto, siempre con lo que hago y con la energía que he intentado transmitir, así que parece que les gustó. Bueno, la verdad que me sorprendió por primera vez llegar a la Patagonia 1, porque es algo que nunca haya visto, y luego el treleo y todo el ambiente que hay, todo lo que el Centro Vasco me ha transmitido, todo lo que me ha enseñado, no en Trelob solo, sin Gaiman, en la costa, no sé, me ha quedado muy encantado, con ganas de volver, y con ganas de poder ir a ver los pingüinos. Bueno, Trelob cojentea, placer batemen harto y sana, está bueno, vuelta con As, así que saindo, te es que recasco. Que ha sido un gusto venir aquí, que espero volver, que me ha encantado, y nada, que se cuiden y que sigan manteniendo lo que es la zona.